Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchi, para los que no me conocen Y si, hoy vamos a reaccionar a Hello y la cuarta tribu, literalmente, creo que nunca lo reaccioné Hello, no sé, o Glow, no sé cómo se pronuncia, mil perdones Así que ya mismo comenzamos con este video, lo único que quiero se llama el tema Para ahora, para ahora, porque, no, no Me teletransportaron a mi infancia con este tema Literalmente ya me había olvidado de este tema, wow Continuemos Para, 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 para ver a tanto no puedo creer lo que estoy escuchando a clase Sé que hay muchos que van a decir, a comentar, si vos sos de esas personas Que vas a venir ahí a decir, eso es música del mundo, es música secular, no se pueden hablar con la música de Dios Ni te gastes en comentar, ni te gastes, a ver, porque se enojaba No chicos, a ver, lo que importa es la letra, no la música La música, da igual Lo que importa es el mensaje, la letra, lo que quiere decir Entiendan de una vez por todas eso No sean tan religiosos, por favor Lo tenía que decir y se dijo, ahora sí, continuemos No tengo chipeta, oh, tengo chipeta, no sé lo que dijo Literalmente se pasaron bro con este tema Chuy vino a full Y glow o hello, shillow Ay, no sé cómo se pronuncia, a mí perdón Es increíble Tal cual, tal cual bro, tal cual Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios No me importa lo que digan, lo que digan los Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios No me importa lo que digan, lo que digan los Con la cuarta ritmo me están sonando de polo a polo Que esto no es de Dios, el chiste se cuenta solo En el red esto suena duro, en Colombia esto está bacano Vamos México Que ganadera México Chicos, literal Que alguien me lleve por favor Aquí no hay reclamo o expuesto una explotación Escuchas en un culto criminal hasta Hawái Y criticas al rapero cristiano pero caray Checa la que hay aquí no hay strike La bateamos hasta afuera al diablo Le dije goodbye El nombre de Jesús El chilo de nuevo al mic Las promesas de la Biblia me quedaron a mi salio Increíble, increíble la parte de glow Hello, chillo, glow Vamos a decirle glow, perdón Si lo pronuncio mal O low, vamos a decirle glow Mejor Es increíble Tanto la parte como de Chuy Y como la de él Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios No me importa lo que digan, lo que digan, bro La cuarta tribu está en la casa, bro Un talento de México, you know what I'm here Echilo, directo desde Nayarit Dímelo, bro Calvane los controles, you know what it is, bro Desde Semilla Records Wewewewewepa No, hermanos, se pasaron ¿Qué puedo decir después de haber escuchado este tema? Es brutal, me super encantó Una letra impresionante, chicos Sus voces, las personas que estaban ahí acompañándolos Literalmente todo lo que han dicho Tal cual, es así Me teletransportaron a mi infancia, literal Podés tenerlo todo, pero si no lo tenés a Dios Vas a sentir ese vacío Solamente con él se vive mucho mejor No tengo más nada que decir Ganas de ir a México Simplemente con nosotros Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye Bye ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.